Estamos acá recibiendo la ayuda a través de la denuncia que formulamos a través de la aplicación BAPP solicitando un transformador. Hoy estamos recibiendo esa ayuda y le estamos dando agradecimiento al presidente Nicolás Maduro. Le damos la gracia en nombre de las 26 familias afectadas. Gracias por ver el video.